Las bancadas del PAN, PRD y PRI expresaron su apoyo a la persona que asumirá la gubernatura interina de Michoacán, en este caso a quien hasta esta mañana fuera el secretario de gobierno del Estado, Jesús Reina, quien rendirá protesta la tarde de este lunes ante el Pleno. Legisladores coincidieron en que es necesaria la designación del mandatario interino para no dejar al Poder Ejecutivo sin titular y reencauzar el rumbo del Estado. Alfonso Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, dijo que su bancada no está en contra de Jesús Reina, sino de la rapidez con que se tomó la decisión. En su opinión faltó tiempo para analizar a fondo el perfil del gobernador interino. Quiero aclarar que Acción Nacional no está en contra de una persona en específico, no estamos en contra de que el gobernador interino sea el licenciado Jesús Reina. Finalmente fue la persona que propuso el revolucionario institucional y bueno, pues será quien llevará las riendas de este Estado los siguientes tres meses. El líder de la bancada priista, Salvador Galván Infante, aseguró que Jesús Reina García es la persona indicada para cubrir el interinato durante los siguientes 90 días. Afirmó que está al tanto de la situación del Estado. Un funcionario, una persona que interpreta fielmente las políticas del señor gobernador, el licenciado Augusto Vallejo Figueroa, también es un agente con conocimiento, con experiencia, con capacidad y que lo ha demostrado en el transcurso de toda su vida pública, de sus funciones que ha tenido como funcionario y que en este momento trae el pulso de los acontecimientos del Estado. A pesar de que los diputados tuvieron contrariedades durante la designación del gobernador interino, esta tarde Jesús Reina, quien hasta este día era secretario de gobierno, tomará posesión para cubrir a Fausto Vallejo durante los próximos tres meses. Para Coasar TV, Dulce Arriaga.